Y me agarran otra vez Yo salí corriendo, yo salí corriendo Pero me agarran otra vez Yo salí corriendo, yo salí corriendo Y me agarran otra vez Yo salí corriendo, yo salí corriendo Pero me agarran otra vez Ella a mí me miraba con esos ojos Que me quería comer Yo me le acercaba y le decía Dime a ver qué es lo que Le pregunté su nombre y me dijo Soy Najayo Debes Le dije cuántos años es que tú tienes Y me dijo 16 Yo salí corriendo, yo salí corriendo Y me agarran otra vez Yo salí corriendo, yo salí corriendo Pero me agarran otra vez Yo salí corriendo, yo salí corriendo Y me agarran otra vez Yo salí corriendo, yo salí corriendo Pero me agarran otra vez Yo salí corriendo para mi casa Y me agarran otra vez Y la policía no me dio chance Y me llevo pa'l cuartel Yo salí corriendo para mi casa y me agarran otra vez Y la policía no me dio chance y me llevo pa'l cuartel Yo salí corriendo, yo salí corriendo y me agarran otra vez Yo salí corriendo, yo salí corriendo pero me agarran otra vez Yo salí corriendo, yo salí corriendo y me agarran otra vez Yo salí corriendo, yo salí corriendo pero me agarran otra vez Al otro día mi mamá salió corriendo y llegó al cuartel Me dijo mi hijo que te hiciste con esa muchacha Yo no lo puedo creer Pa' mí no ha pasado nada Es que esa muchacha a mí me quiere joder Y ahora la mamá anda diciendo que yo tengo que darle 10 Yo salí corriendo, yo salí corriendo Y me agarran otra vez Yo salí corriendo, yo salí corriendo Pero me agarran otra vez Yo salí corriendo, yo salí corriendo Y me agarran otra vez Yo salí corriendo, yo salí corriendo Pero me agarran otra vez Yo soy Julio Ortiz, Linares de Produce, dímelo Rubencito, Ismael Artista RD, Grimeria RD, Alexander González Eto' Dímelo macho, es lo que Ricky Files, los singles piden tu rap, dímelo Solano Y me agarran otra vez